Bueno chicos, hoy vengo a enseñarles como hacer miniaturas y esas cosas, que bueno, después empezar a enseñar otras cosas y no me confundan, no quiero que vean los comentarios, ah, que increíble, oh, te quedas mucho, no, simplemente quiero enseñar lo que ahorita mismo No sé, que no es lo mejor, si nos damos cuenta, poco a poco vamos a empezar a mejorar, por ejemplo yo, antes, por ejemplo, en el primer video, descargó una imagen de pop, entonces el pop cayó el fracaso, pero después empezó con estos ojos negros, después de explicar frutti, y esas cosas, como ven, voy mejorando cada vez más, menos en esta y en esta simplemente pongo un fondo negros, aunque yo sé que mejor no, pero bueno, como ven aquí hago un fondo, hago otra, y así, pero que es lo que recomiendo que hagan, lo primero que les digo y que les recomiendo es que descarguen descarguen PixArt, si van a querer hacer miniaturas, porque es lo ideal, porque aquí puedes tener calcomanías, que la puedes ir produciendo tú mismo, como ven, yo tengo, por ejemplo, armas, tengo mi personaje, tengo esto, que por si lo necesito, también tengo ese auto, tengo la misma arma, tengo la otra arma, otra vez, y tengo la arma creativa, y este me meto, y este me meto también tengo esto, que lo intento hacer, no sé por qué, pero eso fue hace mucho, yo lo que les recomiendo es poner un fondo borroso, es poner un fondo borroso, a ver, vamos a salir pero, muchos se van a preguntar, ¿de dónde consigues todas esas calcomanías? lo que recomiendo para conseguir buenas calcomanías, y que estén guardadas, simplemente descarga, eh, las imágenes, por ejemplo, el auto, yo, el auto, que está acá, yo lo conseguí, en Google, lo recorte, y, eh, pues en mis stickers, igual que las armas, igual que mi personaje, también, por el paso del tiempo van a ir mejorando, no digo que ahora, ahorita mismo van a empezar a, eh, que son, no sé, y lo que más recomiendo en el texto, por ejemplo, vamos a escribir, que pongan, o sea, que pongan fuerte, o sea, grande, la letra, yo sé que a veces pongo la letra muy chiquita, o sea, a veces la pongo un poco chiquita, pero no importa, por ejemplo, eh, también tienen que poner, No sé Un poco de A veces Un poco de trazo así por ejemplo También También sombras El color Por ejemplo lo que yo siempre hago O sea lo que yo siempre hago con la sombra Es poner azul por ejemplo O morado Y pongo la sombra Azul Pongo la posición bien abajo Y pongo la opacidad Bien fuerte Que se nota bien fuerte Tampusión Desenfocar Nada Y la posición Más abajo Si es posible Le pongo lo más bajo posible Pero no lo hagan tan bajo Porque les va a quedar mal obviamente Aunque No está mal Depende de como es el tamaño de la imagen Donde Donde lo van a hacer Y bueno a ver que Tengan los stickers No sé Pueden hacer esto por ejemplo Para agarrar tono putre No Y también podemos jarear Por ejemplo La base de aterística Yo siempre le pongo fuerte O hasta acá Y va bien Pero no le pongan Por ejemplo No sé Si van a hacerle por ejemplo Yo que sé Van a ponerle un sol No sé Van a ponerle arriba La base de aterística O la que más recomiendo Es que no tengan así A ver Una idea que les doy Es Una idea que les doy Es a ver Como esto tiene destellos Lo podemos poner así Bueno no se nota bien Pero imaginemos que Se ponen ahí Y lo ponen arriba Y Si se van a preguntar Pero ¿Qué fondo pongo? Lo que más llama la atención Son los fondos Borrosos Los fondos borrosos Con letras Cutres 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 Con letras cutres Como esta O sea Llaman bastante la atención Y también Si es que tienes Si es que tienes A tu personaje De fondo de perfil Al lado No sé Oye Oye Voy a agarrar ese tono Cutre Que muchos quieren Y no consiguen Pero Si van a ser Yo que salgo Que dan La risa Por ejemplo Pug.exe Pero quieren a su personaje Que esté ahí Puedes agarrar Una arma Y le ponen ahí Oye Tenga la mano Obviamente Yo hago esto También Tapando el gato Que esté ahí Pero Bueno Ahora voy a Voy a Proceder a seguir Voy a decir Algunas que otras cosas Y van a ver Como va a quedar Bien Como es obvio No siempre Tienen que dejar Free Fire Acerca a este personaje Y nada No Van a tener que poner No sé Por ejemplo Esto Por ejemplo A ver Van a poner Esto Por ejemplo Y ya Vamos a terminar Los problemas Y así No queda Tan Así Casi Pero Vamos a tener Que dejar Chico No 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 Vamos a tener Que dejar Mucho chico Y ahí Queda Un poco Cutre ¿No? O ponemos Acá Acá Vuelto Y abrigamos Un texto Ponen ahí Clasificatoria Y ponen Color ¿Dónde está el azul? Quiero Quiero azul Ahí está El trazo Ahí 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 Y La sombra Color Y Opacidad Muerte Bueno Si van a poner así Está bien Que le pongan Y un poco más Y ahí Ponen Y ahí ponen Trasura Y ahí Tiene ese tono Cutre Que tanto quieren Y lo pueden conseguir Y desenfuscar Por ejemplo Para atrás De color Y ya está Es eso Simplemente es eso Y si ustedes ya saben hacer miniaturas Y no saben Cómo poner Las miniaturas Pues simplemente Van a tener que Descargar Youtube Y van a tener que Ir a video Por ejemplo De este juego De unas patruguitas Le ponemos Acá Onde está Lo ¿No? Donde está el lápiz Editar miniatura Miniatura personalizada A ver Vamos a buscar En el tono Ahí está Ahí está O sea Voy a poner Un personaje Y le ponemos acá Y le ponemos acá Así que bueno Pero Lo que más recomiendo Es que sacan Una screen De un juego Le ponen Borroso Que se usan Que se usan No se puede Yo lo que explico Le dan En efecto O sea Primero Van a sacar Scream De un juego De la pantalla De un juego Van a Van Borroso Ponen borroso Y ahí ya está No le pongan Desenfoque Por ejemplo Porque No se Queda muy fe Para mi Queda muy fe Por eso yo prefiero Pon ruso Y ahí le ponen Todo Pero yo le hice Con un fondo Blanco Porque no tenía Ganas Ni tenía Un screen Ni tenía O sea Este video Lo hice Arrasar Básicamente Pero bueno Y espero Que no me hayan Confundido What the fuck What the fuck Ok De eso Pero bueno Espero que les haya Gustado este video Porque No No se Confunden De que Me quiero Todo acá El negro Cansta No sé Alguna Persona Que Espero que les haya Servido De algo Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós